Estas son las buenas nuevas de la W. Y las de hoy sí que son buenas. Estimado público, buenos días, tardes o noches, espero estés muy bien. Luisa Fernanda W. y Pipe Bueno son parejas sentimentales actualmente y su relación inició en medio de escándalos que han sonado durante meses. Pero al fin y al cabo su relación ha seguido adelante y hoy en día en época de cuarentena se están haciendo compañía mutua en el apartamento de la youtuber. Y hace una semana atrás se iniciaron fuertes rumores del embarazo de Luisa Fernanda W. Y como ustedes saben, un rumor es un rumor hasta que la protagonista del rumor lo confirma. No digo que lo confirma o niegan porque muchas veces lo niegan y después resulta siendo verdad. Pues bien, Luisa Fernanda W. quiso dejar en claro que iba a ser un anuncio muy importante, el más importante de su vida en las redes sociales. Y obviamente a su lado debía estar uno de los principales protagonistas de la noticia. Y como toda influencer con experiencia, que es, hizo un video de duración de 12 minutos y de todo el proceso desde que tuvo la sospecha hasta que lo confirmó. Algo así como un documental. Y pues la primera prueba de embarazo en medio de sus amigas como la segura, entre otras, y mientras esperaban el resultado, la angustia, las risas de nerviosismo aumentaban incluyendo la de Pipe Bueno. Pero para tristeza momentánea de las mujeres salió negativa y al parecer la prueba era de poco confiar. Y como los síntomas persistieron, como el vómito, el mareo, que es normal en estos casos, y ya en más privacidad, solo entre ellos dos, pues tocaba hacer una segunda prueba y esta vez tocaba comprar una prueba de embarazo de mayor calidad. Y bueno, aquí les paso algunos minutos de lo que cuenta Luisa Fernanda W. y Pipe Bueno a partir de la confirmación del embarazo. Es el video más importante que he hecho en el transcurso de mi carrera. Hombre, creo que tenemos una historia muy bonita que contarles, que se va a contar. Pues nosotros estábamos súper tranquilos, dijimos, no, pues sigamos con nuestras labores. Pipe tenía muchos shows en la Ciudad de México. Llegamos al hotel y de ahí, pues yo pasé, bueno, comencé, yo pasé toda la noche en el baño. Empezó también a ir al baño y de repente se vomitó en la entrada del hotel. Nos quedamos en Ciudad de México tres días encerrados en el hotel, vomitando y estando muy malucos. Ok, al nosotros sentirnos así, él y yo dijimos, no, pues a ver, estamos intoxicados esos tacos, nos hicieron daño, algo nos hizo daño. Listo, yo le digo a mi mamá, madre, imagínate que, pues Pipe y yo nos intoxicamos. Es que está embarazada, ¿y yo quién? Dice que usted. Y yo, pues cómo, si Pipe también le dio los mismos síntomas, dice que los dos están embarazados. Pues mi mamá me dice eso y yo como que, eh, ¿será? Voy y compro una prueba. Y nos sale embarazada. ¡Tres más! Les voy a contar algo. Yo cuando me di cuenta que estaba embarazada, yo me arrodillé y le di gracias a Dios. Además que de repente te das cuenta de esa noticia y lo primero que a lo mejor se tiene en la cabeza es pensar ya, no sé, tenerlo en las manos. O sea, ya más que ven, más chiquitito, cargándolo, dándole teteros. Yo le decía a Luisa, ahorita sí es cierto, mi hija, ahorita sí, ya va a ser el mamá, vamos a ser papá. Y además venía como un momento donde, porque hay tanta felicidad, ¿no? Porque creo que lo único que pasa en ese momento alrededor es amor. Empieza uno a asobar la barriga y todo esto, ¿no? Cuando pudimos hacernos nuestra primera ecografía, realmente, prácticamente nadie sabía que yo estaba embarazada. ¿Ella está bien, muy bien? Sí, ya sé, perfecto. Dale. Entonces, mira, vamos a ver, este es el útero, que es una perita. Dentro de la pera, vamos a evaluar una estructurita negra acá, la ven. Ese es el saco del bebé, el saco estacional de la casita del bebé. Tu fecha probable de parto es final de octubre, principio de noviembre. ¿Vis? La parte cero. O sea, de pronto podemos hacer el show. Sí, eso. Eso es para que más o menos calme. Entonces, hasta ahí. Oye, ya cuando veamos el bebé, ahorita les tomo una foto. Somos papás. Pero recordemos que alguien que se enteró de la noticia y sin permiso de los protagonistas, él tomó el atrevimiento de dar primero la noticia de los futuros padres. Y eso no le gustó para nada. Porque de eso viven esas personas. De eso viven, el chisme. Adivinen quién está embarazada. ¿Quién está embarazada? Luisa Fernanda W, señores. Siete semanas de embarazo. Y por supuesto hicieron saber su enojo y lo que piensan de esa persona y las razones por las que no querían decir nada. Pues cómo es posible que alguien tome la información privada de alguien y la haga pública a todo el mundo. Es apenas natural su enojo. Luego empezaron a surgir los rumores de que yo estaba embarazada y cuando yo vi este video, a mí me dio tanto dolor y en ese momento me afecté tanto porque yo lo único que quería en ese momento en mi vida era proteger a mi bebé. Y solamente quienes son mamás lo comprenden. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en las primeras semanas de embarazo, en el primer trimestre, hasta el propio médico te recomienda no decir nada y esperar a que asistas a todos tus controles y darte cuenta de que pues el embarazo va bien. Entonces yo vi esto y a mí eso me derrumbó y decía como hay gente que puede hacer estas cosas y aparte de la forma que lo hacen, como tan malintencionado. Tal vez, tal vez o sin duda alguna pues esta persona no es madre y si lo es pues que es responsable porque pues debería saber que justo pues los primeros tres meses son los de más cuidado porque de manera muy abierta lo dicen los médicos, pues son los meses donde puede haber más riesgo de pérdida. Entonces no se pregunta ¿qué tienen en el corazón este tipo de personas? Entonces que sin darle más importancia a esta persona simplemente también tiene un llamado a reflexionar de que uno no puede andar por ahí diciendo, señalando, abriendo la boca, buscando... De temas que a uno le importan. No, y buscando... No, y fíjate que a lo mejor a mucha gente le importa porque no se quieren, pero... Exacto. Pero buscando que quede positivo o que... De hecho que ganó esta persona nada. Entonces, y lo digo acá porque no quiero decirlo con rabia, pero cuando se trata de un hijo, de uno. O sea, yo nunca había sido padre, pero cuando se trata al hijo de uno, hay papá. O sea, él a la vuelta así se pone de otro color. Bueno, pero no, pidiéndole a papá Dios tranquilidad y... Y sabiduría. Y estar sereno porque pues al final y al cabo lo que importa es nuestro bebé. Y por supuesto, después de que comenzó el rumor, todo el mundo quedó con la curiosidad. Y para aumentar aún más la curiosidad, Luisa Fernanda W mostraba por milésimas de segundo su barriga, que iba en aumento. Entonces todos le preguntaban tanto en sus directos como en sus fotos sospechosas si estaba o no embarazada. A lo que siempre respondía con evasivas o con respuestas que dejaban más preguntas que respuestas. Y sin responder la pregunta. Algo en lo que es muy experta Luisa Fernanda W. Por cuestiones de seguridad no confirmaron nada. Pero ya se sienten preparados para dar la noticia a todo Colombia. Me tocó irme para donde el niño. O sea, el niño me empezó a decir no, tranquila, vamos con toda. Y ahí empezó como también un poco la presión de la gente. ¿Estás embarazada? Yo no, ¿por qué tengo que salir a decir si estoy embarazada o no? Pues no. O sea, cuando nosotros consideremos que es el momento, lo vamos a decir. Que el bebé ya, bueno, que por ejemplo, ¿por qué estamos en este video? Pues porque ya nuestro bebé está en unos tres meses y entró en el periodo fetal. ¿Estás bonito? ¡Uh! ¡Yay, ay, ay! Esto de verdad es una noticia que queríamos compartir con ustedes porque es algo que nos tiene muy feliz. Pues Dios sabe cómo hace sus cosas. Siempre he pensado que el tiempo de Dios es perfecto. Yo en este momento me siento lista, preparada en mi mejor momento, de hecho, para ser madre. Y por supuesto, ahora más que nunca toca pensar en la criatura que viene en camino y su futuro. Y como eres el primer hijo que tienen en común y juntos, obviamente no tienen nada de experiencia como padres. Así que por lo menos en el video están pidiendo mucho a Dios que los guíe tanto en el proceso de embarazo como para cuando llegue la criatura al mundo y poder ser los mejores padres del mundo. Y ojalá lo hagan cada noche porque la verdad lo van a necesitar mucho. Le pido a Dios toda la sabiduría del mundo para poder educar y crear a mi bebé como la mejor madre del mundo. Y ese se llama el bebé. ¿Ese es el corazón? Exacto. Entonces vamos a medir de acá hacia acá y vamos a poner el latín de su corazón y lo vas a oír ahí. Y por supuesto no falta el pensar si será niño o niña. Y los dos comenzaron a debatir qué querían. Y por lo que dicen, no se pusieron de acuerdo. Luisa Fernanda W quiere un niño y Pipe Bueno quiere una niña. Yo creo que lo más conveniente para los dos es que tengan una niña. Por lo que Luisa Fernanda W es una influencer y para cuando ya tenga sus añitos, claro está, le enseña a maquillarse y a vestirse bien. Aunque faltaría ver si a ella le guste el mismo estilo de su mamá. Solo. Estoy listo, pero yo sé que tú quieres niña. ¿Pero será que sí puedo hacerse? ¿Pero será que sí? ¿Pero será que sí puedo hacerse? A ver, un pirulo. Apenas se le vea. Apenas se le vea. Apenas se le vea. O sea, yo quiero lo que quiero. Yo quiero. Yo quiero lo que quiero. No, yo quiero lo que quiero. Esto es el primero que yo quiero. Yo quiero una corda. Yo quiero una corda. Eso ya es que eres una niña. Es muy bonita. Un hijo simplemente significa amor. Un hijo es luz. Un hijo es una gran, gran bendición. O sea, qué bendición uno poder decir. O sea, tengo un bebé en mi vientre. Aparte de las náuseas. ¿Por qué tiene? Llevo tres meses de náuseas y vómito. Y aprovechen ahora y sobre todo Luisa Fernanda W. Dormir sus ocho horas o más bien. Porque le espera muchas trasnochadas. Mientras la criatura se acostumbra a dormir de noche. Y por parte de Luisa Fernanda W. Pienso que ya era hora que tuviera un hijo. Y pues qué bueno que fue con alguien que está con ella. Y la apoya. Y por supuesto no podemos negar que tiene una buena economía. Y eso es muy bueno para los tres. Para que no le falte nada durante su crianza y educación. Bueno, me encanta como Luisa Fernanda W. Hizo una confirmación de embarazo. Todo un documental. Que no solo salió a decir si estoy embarazada y ya. Lo hizo interesante de principio a fin. Algo así como una buena película. Que lo tiene a uno interesado en ella hasta que termina. Y por supuesto. Es una doble felicidad para Luisa Fernanda W. Tanto porque está embarazada. Como porque Pipe Bueno también lo tomó con mucha alegría. Y estuvo con ella en todo ese proceso. Y para Luisa eso debe ser muy importante. Ahora a esperar ver pasar cada mes. Y ver como poco a poco aumenta el tamaño de la barriga de Luisa Fernanda W. Y pues desde que salió el rumor. Yo siempre pensé de una que si era cierto. Porque se le veía en la cara. De ahora en adelante seguro subirá videos del proceso por el que está pasando durante su embarazo. Y desde ya con su pequeño o pequeña en sus brazos. Cuando ya haya nacido por supuesto. Aunque de mí. Se burló en un comentario en uno de mis videos cuando saqué la noticia por decir que estaba embarazada. En ese entonces un rumor. Pero es que muchas veces a la mujer se le ve en la cara. En los ojos que está embarazada. Y se le ve algo así como si estuviera demacrada. Y en este caso le atiné. Estimado público. ¿Qué opinas de la confirmación del embarazo de Luisa Fernanda W? ¿Qué opinas de la forma en que lo hizo? Gracias por tu visita. Si te gustó dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.